Si me amaras Si hubiera una chispa en tu alma Para iluminar mi esperanza Entonces sería feliz Si me amaras Si hubiera una estrella en tu cielo Para compartir mi deseo De estar siempre cerca de ti Volvería a conocer la alegría Que hace tanto, tanto tiempo perdí Porque nunca sonreiré si no es contigo No quiero, no puedo Vivir sin tu amor Si me amaras Si hubiera una chispa en tu alma Para iluminar mi esperanza Entonces sería feliz Poco a poco llegarás a quererme Mientras seguiré soñando tu amor Viviré para esperar que me sonrías De noche, de día Con esa ilusión Que me amaras Que me amaras Que me amaras